Y con ustedes, llegó el prepago regalón Movistar con Polito. Avíspate, compra tu compo prepago regalón desde un dólar. Juegue en el link que te enviaremos por mensaje y ábrelo, sin miedo. Gana gigas, celulares, parlantes, televisores y ya estarás participando en el sorteo de un auto cero kilómetros. Además, disfruta de más señal Movistar a nivel nacional. Cámbiate a Movistar. Movistar. Movistar.